Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería tu parte no partirme en cien Tú prefieres aquí quedo a quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme Solo dime cuándo no me digas don Me miraremos juntos el mismo horizón Te vamos dando saltos sin tener un norte Solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos Porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien No es contigo en el camino Es caminar solo conmigo y que te vengas tú también Quiero bailar con la suerte que me diga que se viene Aunque ya me pise los pies Y un solo error de acertar parece que te fallé Y así fue Que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder Sabiendo muy bien que se rompe Sabes que Te estoy diciendo Cosenme Que cierres lo que abriste bien Lo que hagas como que te escondes Solo dime cuándo no me digas don Me miraremos juntos el mismo horizón Te vamos dando saltos normal que me importe Si te estoy buscando ya en mi te escondes Solo dime bien si me quieres cuánto Porque ya no sé Dices no es pa' tanto pero pa' mí lo es Y ahora dime salto me quedo en tu piel Algo dice vete y yo digo átate Todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos Y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aires No necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie Pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Yo sé que me miras pero no me ves Yo quería a tu parte no partirme en cien Tú prefieres a que queda quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas Y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme Vírteme 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 Vírteme